¡Germán Cipriano Gómez Valdés! Germán Cipriano Gómez Valdés, mejor conocido en México y el resto de América Latina como Tintán, es objeto de un homenaje en el documental homónimo del realizador Francesco Taboada. ¿Y usted quién es? Yo soy Tintán. ¿El de las vistas? El de las vistas. ¡Chao, cha, cha! Tintán realizó aproximadamente 100 producciones cinematográficas, entre las que se encuentran El Rey del Barrio, La Marca del Zorrillo, El Ceniciento y El Hijo Desobediente, además de contar como cantante con numerosos éxitos musicales. ¡Ay, ay, ay, me estoy muriendo y derritiendo por ti! Nosotros creemos que Tintán, don Germán Valdés Tintán, es un personaje icónico en nuestro país, que representa las aspiraciones de muchos mexicanos. fue el primero que le dio un lugar al mexicano que se va del otro lado de la frontera para tratar de formar un patrimonio y que regresa con una cultura nueva, una cultura propia y que se reivindica como un mexicano, pero un mexicano rebelde y singular. Yo soy un chaval que tiene 28 años. En el barrio me dicen las muchachas el griego, por el perfil. Tintán hizo más de 100 películas. Eso habla de que la industria cinematográfica en México era muy prolífica. Había muchas películas mexicanas, muchas de ellas de gran calidad. Dentro de las 100 películas mejores del cine mexicano, fácilmente 15 son de Tintán. Y eso nos habla del gran amor que el público le tenía a este personaje. Me presento a mi primo, el señor Valdés. Mucho gusto. Llego esta mañana de Chihuahua. Oh, ¿tienes de Chihuahua? Sí, me gusta Chihuahua. ¿Puedes hablar inglés? Sí, ¿no? No, yo no. Yo nunca fui a la escuela. Bueno, la propuesta narrativa de esta película se basa en entrevistas a gente que lo conoció, en material de archivo nunca antes visto, en las mejores escenas de sus películas, las escenas claves para entender al personaje y al México de aquella época, de la gran época de oro del cine nacional. Tuvimos la fortuna de encontrar este material de archivo inédito. Tuvimos acceso a las películas familiares de Tintán. Entonces, ahí vemos un Tintán alegre, juguetón, bailador. Tú tienes personalidad. ¿Quién? Personalidad. ¿Yo? Personalidad. ¿Qué va, men? Personalidad. Me gustaría que la gente que viera esta película recordara cómo el cine mexicano ha sido glorioso y que no solamente ha representado los anhelos de los mexicanos, sino que el cine de esa época de oro es un cine latinoamericano. Mientras no haya un personaje a la altura de Germán Valdés Tintán, él seguirá siendo trascendental y seguirá siendo un personaje al que la gente recurre, un personaje que no muere. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!